Le desmayé en el Mercado Central, hoy en San Justo. ¿Y cuál es el cronograma de actividades de los mercantiles en La Matanza? El cronograma de actividades es el día a día, el trabajo con los afiliados, el trabajo con la gente. Esta es una cuestión muy especial porque era una asignatura pendiente, ya que La Matanza, que es el partido más grande de los 7 que abarcamos, tenía una delegación muy chica, o sea que inaugurar este edificio, confortable fundamentalmente para los que vienen a atenderse o lo que requieren de las necesidades que hay aquí, como psicología, psiquiatría, odontología, escuela, atención de OSECAC y otros elementos que se van a incorporar en el futuro, altamente satisfechos. Esa es nuestra tarea. El dirigente gremial es eso, es dirigente, define, decide, trabaja. ¿Sentaron algunos planos en este caso para ampliación de San Justo, Ramos Vial o Belmirador? Ah, sí, obvio, planes de futuro tenemos. Lo que pasa es que nosotros últimamente preferimos inaugurar la obra y no promocionarla. Sí es cierto que hay una proyección de un plan de viviendas que está hace más de 14 años parado en el municipio, pero seguramente voy a hacer alguna gestión con el intendente, a ver si podemos destrabar eso. Hay una presentación de la ampliación de los policonsultorios de Salta, Can San Justo que nos han quedado chicos realmente, hay una presentación de la aprobación de un plano para en Raúl Mejía hacer dos pisos con ascensor y todo lo que el afiliado se necesita. Como plan hay mucho, el traslado y la construcción de la escuela que hemos comprado en Merlo, ya hemos cerrado cierto acuerdo para la delegación del kilómetro 35, pero bueno, esos son proyectos de futuro y después obviamente una asignatura pendiente a partir de la apertura del diálogo que convocó el gobierno, que hay que blanquear la realidad de la inflación, que los precios han subido, que hay que rediscutir cuál es la composición de la canasta básica. Hay varios ítems que hay que incluir en la discusión en este contexto de apertura nacional. ¿Usted cree que el intendente Fernando Espinosa tendría que convocar al diálogo aquí también a las fuerzas políticas locales? Nosotros tenemos diálogo porque tenemos tres concejales que nos representan y yo creo que la mayoría tiene diálogo. Ahora se llama a un diálogo y participación, es una decisión política. Él es el intendente, él fue elegido por la gente. Ahora el movimiento obrero se tiene que tomar de la mano, acordar posiciones, buscar un punto de encuentro y trabajar todos juntos. Desde abajo todo lo queremos. La delegación inaugurada con un justo homenaje a un histórico de esta conducción gremial que es Carlos Estazone, ¿no? Sí, sí. El nombre es un justo homenaje a alguien que nació con nosotros en este grupo con esta idea de fortalecer este sindicato y de hacer el gran sindicato que los trabajadores se merecen. Por eso me parece un justo homenaje, como es un justo homenaje por haberle puesto al salón de actos Rodolfo Borrás.